Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los 5 mejores libros para finanzas. Antes de empezar, es importante mencionar que esta lista es subjetiva y que hay muchos libros excelentes sobre finanzas y economía. Estos son simplemente algunos de mis favoritos que recomendaría a cualquiera que esté interesado en aprender más sobre el tema. En el primer lugar tenemos a, El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Este libro es considerado un clásico en el mundo de la inversión y ha sido recomendado por grandes inversores como Warren Buffett. En él, Graham enseña a los lectores cómo analizar empresas y hacer inversiones a largo plazo de manera racional y sistemática. En el segundo lugar tenemos, Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Este libro es una guía para alcanzar el éxito financiero a través del pensamiento positivo y la determinación. Hill entrevisto a muchos de los más grandes magnates de su época y compartió sus secretos para el éxito financiero en este libro. En el tercer lugar tenemos, El principio de Peter, de Lawrence J. Peter y Raymond Hull. Este libro es una divertida y educativa lectura sobre la jerarquía en el lugar de trabajo y cómo a menudo las personas ascienden a puestos de mayor responsabilidad sin tener las habilidades o conocimientos necesarios para hacerlo bien. Es una lectura útil para cualquiera que esté interesado en mejorar su carrera y avanzar en el mundo laboral. En el cuarto lugar tenemos, El poder de la disciplina financiera, de Personal Finance Expert, Ramit Sethi. Este libro ofrece consejos prácticos y estrategias para ayudar a los lectores a mejorar sus finanzas personales y alcanzar sus metas financieras. También incluye una sección sobre cómo negociar un aumento de sueldo y cómo invertir de manera inteligente. Por último, pero no menos importante, tenemos, El cuaderno de inversión, de Phil Town. Este libro es una guía práctica para invertir en el mercado de valores y aprender a hacerlo de manera inteligente y sistemática. Town comparte sus propias experiencias como inversor y ofrece consejos y estrategias para ayudar a los lectores a tomar decisiones de inversión informadas. Bueno, esos son mis 5 mejores libros para finanzas. Espero que hayas encontrado esta lista útil y que te animéis a leer alguno de estos libros. Recuerda que, aunque estos libros pueden ser muy útiles, es importante siempre hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones financieras. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle a, me gusta. También puedes dejarme un comentario con tus propias recomendaciones de libros sobre finanzas. Gracias por ver.